Salud Carnaval 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 Es el salto, otra historia que vuelve a empezar. ¡Gracias! Ya empezamos a acumular varios traumas sin lograrlos superar. Como el gordo Robertito que me apretaba el pitito y pedía que chiflara. ¡Chiflá, dale! ¡Chiflá! O tal vez fue la maestra en el preescolar que zombaba, se llenaba el pulgar y con fuerza lo frotaba pa' sacar las lagañas y las costras y en la cara me quedaba olor a bota de caballón. Y está capaz, fue por la mascotita que venía en un llavero con botones y era un dinosaurio salado. Y si se moría era fácil reiniciarlo, resetearlo. Si con un palo lograbas apretar el botoncito, el dinosaurio quedaba regozado. ¡Murió mi perro, lo quise resetear! ¡No estuvo bueno! Me acuerdo cuando me picaba y mi abuela me pasaba el peine fino en mi casa y los piopos me sacaba, los agarraba y de estos que me los daba ya de chicos los ricos les encantaban. Entre mis uñas a los piopos aplastaba, con una buca nos pinchaba y mutilaba. Pa' que sufriera más y más, 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 más. No se me asuste, no se haga el normal que todo el mundo adentro tiene un dar. Es solamente cuestión de observar que la cuenta tiene edad ¡Cien detalles te fijas! En los ojos negros con rimel de Julio Ríos En la chivita macabra de Arevalo Ríos En un tipo oscuro como lo de Sarayeta Y en la cara flaca y blanca que tiene Juan Carlos Yeltsa En la porte de la cara del bicho Silveira En la paleta separada de Rodolfo Pereira En el peinado tenebroso que usa Juan Torraca Y en el nombre de esa murga llamada Callo Macabra ¡Dark! Esta es toda parte, todo el mundo tiene un poquito de dar ¡Dark! El toto Dark Silveira, el polilla Dark Silva Ellos también son Dark ¡Dark! Son las sobreprimas que por los segundos en el camión Ellas se hacen Dark ¡Dark! El Dark Es como Dark Tañán O también como Dark Baby ¡Dark! 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 El Dark Es como ser hincha de River ¿Por qué? Porque son Dark Ceneros No, no, está diciendo cualquier cosa Al final la gente no va a entender nada lo que es ser Dark Dark es como esa gente que confunde los colores ¿Por qué? Porque son Dark Tónicos ¡Dark es como ese tipo que canta! Subo en el mambo para que mi Darky prendan los motores Subo en el mambo para que mi Darky prendan los motores ¿Y ese quién es? Darky Yankee Cada vez peor Voy a reír Voy a llorar Vivir, vivir Dark, 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 dark ¿Y ese quién es? Dark Anthony Ay, no, Dios mío, yo me quiero morir ¡María Marta! ¡María Marta! Te estaba buscando por todos lados ¡María Marta! Por fin te encuentro, María Marta Tenemos que recomponer lo nuestro ¡María Marta! Por favor, te pido Bésame la boca Con tu lágrima de risa No, no, no ¿Qué haces acá, Gervasio? Cantando eso meloso delante de mis amigos Me estás dejando recontrapegada ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro terminó Y que no vas a volver a conquistarme, eh? ¿Pero por qué me hablas así, María Marta? Delante de la gente, de tus amigos ¿Cómo me preguntas por qué? ¿Me preguntas por qué? ¿No te das cuenta, Gervasio? Somos muy diferentes ¿Qué haces con esto? No quiero Ella no trabaja Él es vendedor Él siempre escucha al donar A ella le gusta pinflor Ella ofrenda su sangre a Satanás Que no donar su sangre a Testigo de Jehová Testigo de Jehová, Gervasio Joda Ella no cuida sus dientes Él se puso braje A ella le gusta la carne y él Es testigo de Jehová Ella consume droga El S.D. Tiene barraca, Europa Vende el S.D. Eso es verdad, María Marta Vende unas plasmas 60 pulgadas Que no sabe cómo estén para jugar a la Play juntos María Marta ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? No maduran más Así yo no puedo seguir María Marta, yo ya estoy más maduro En serio te digo Lo que vos quieras yo lo hago Estoy dispuesta a lo que vos quieras, María Marta Y yo necesito algo más Que besitos y canciones cursis Necesito algo más fuerte, Gervasio Dame algo más ¿Algo más? Sí, dale, pica fallado Ella quiere algo más duro Agarrado por el cuello y maltratado Y también rociarlo Con salsa de tabaco Meterle a preto Un palo encabonado Roto y astillado Quiere violentarlo Sin producirle un pepino y un muñato Quiero que lindar es darle la chigazo También es posarlo Atarlo, amarrarlo Orcarlo, noticiarlo Ella quiere Atarlo fuerte a la cama Quiere azotarlo Darle látigo en la pata Abrirle los ojos Y chuparle la lagaña Y darle corriente Con dos cabras en las nalgas Se le trepa encima Se le trepa encima Lo agarra de pescocho Y hace miedo a la barriga Le clava las rodillas Se le quiebra esa cotilla Aunque no pueda más Ella le muera hasta la exilad María Marta María Marta ¿Cómo me vas a hacer esto? María Marta Y pensar que uno siempre sueña Con su primera vez ¿No? Digamos que fue algo diferente A lo que me imaginaba María Marta Me hiciste sentir cosas mágicas Cosas inigualables Me hiciste dolor Me hiciste sentir dolores En parte del cuerpo Que no sabía ni que existía María Marta Aparte ¿Qué placer te puede dar Chupar la lagaña María Marta? ¿Cómo me vas a pedir? Que te chupes la lagaña María Marta Y después me da chupas bola La lagaña María Marta Hace media hora Que veo todo borroso Todo pixelado No veo un sorongo María Marta Y después me pedís La asfixia erótica María Marta Que te agarre el pescuezo Y que te lo dé Y que te lo dé Y que te lo dé Y uno no sabe Si estás disfrutando O estás convulsionando Se te caen las lágrimas María Marta Pero uno tiene que aceptarla Porque el amor es así Y aunque yo trato De aceptarla Lo que me parece raro De ella y de sus amigos Es que andan Siempre cabizbajos Como aburridos Como medios tristes Los dark, ¿no? Dicen que los darkies Somos gente triste Dicen somos pasmados Y un tanto aburridos Pero se equivoca Y pa' demostrarlo Le trajimos un juego Superdivertido Si eres atrevido Y te quieres agregar Si no sentís miedo Y nada te puede asustar Tenemos algo nuevo Tenebroso y singular Un juego pa' invocar A ser en el más allá Ven a jugar Al juego de la copa Ven a jugar Con nuestra copa loca Al preguntar Ella se moverá Con cualquier espíritu Hablarás El juego de la copa No es tan complicado Pa' que no se entienda Es igual que el WhatsApp Con la diferencia Que el dueño de Facebook Aún no lo ha comprado Nosotros lo usamos Pa' entrar en contacto Con alguien sarpado Como Satanás Y siempre aparece La abuela de Jorge Nos manda saludos De paso Aprovecha Putea a su nieto Por hacer celda El Jorge caliente Un día hizo mierda La copa Y fue poseído Ahora convive Dentro de su cuerpo Su difunta Abuela Y a veces lo ves Horneando vejones Y tejiendo suetes Un día jugamos Enfrente al espejo Una horrible figura Se nos reflejó Era encapuchado Oscuro y malvado Estaba dentro de casa Quedamos perfejos En ese momento Estaba clavado Era Lucifer No sean boludos Era flor de chorro Se nos vieron Que se estaba llevando Un plasma al hombro Satanás es malo Pero no hace esas cosas Ay no Ese es el riesgo De jugar al juego De la copa Yo lo sé Que estas cosas Pueden pasar Pero uno ve noches Como esta Y no puede prohibirse De invocar nuevos espíritus Como ejemplo ahora A ver Traiga las letras Traiga la copa Que vamos a jugar Ven a jugar Al juego de la copa Ven a jugar Por nuestra copa loca Al preguntar Ella se moverá Con cualquier espíritu Hablarás Bueno, ahora para jugar A este juego Necesito la concentración Y ayuda de todos ustedes Así que por favor Prendanme las luces Del público Así nos vemos Todas las caras Por favor Ahí está, divino Bueno, ahora todos Concentrados Levantamos las dos manos A ver Eso Índice al cielo El índice Ese, bien No, el otro El otro, el otro Ese, bien Bien Cabeza al costado Y ahora gritamos Bien fuerte Tres veces Ven espíritu Ven Vamos todos Ven espíritu Ven Ven espíritu Ven Ven espíritu Ven Espíritu Estás ahí Hola Hola Habla Graciela Habla Graciela De Parque Base No, no Doña Corte Hay una interferencia Hay que intentar de vuelta A ver Espíritu ¿Estás ahí? Sí Sí Ahora hay que saber Quién es Quién es, claro Espíritu Dime tu nombre Hola Estoy al aire todavía No, Doña Corte Por favor Porque la producción La llama Sí Ahí está Qué bravo Acá está A ver Intentemos de nuevo Espíritu Dime tu nombre Dios Momo ¿Quién va a ganar En Murga Joven Este año Decime Sartomonigote? Sartomonigote 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 Siempre nos confunden No puede ser No, no, no No quiero jugar más Hay que cerrar este juego Por favor Prendeme las luces De nuevo Hay que cerrarlo Con cuidado Que esto puede dejar Secuelas tremendas Vamos todos arriba Las dos manos arriba Índice al cielo Cabeza al costado Y decimos tres veces Vete Espíritu Vamos todos Vete Espíritu Vete Espíritu Vete Espíritu Vete Espíritu Gervasio 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 No basta Gervasio No me muero No Gervasio No basta No quiero más esto No 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 Gervasio No estás cada vez peor Me muero Si te pasa algo Me muero Me muero Era una joda María Marta Idiota Era para ver Si me quería un poquito Y viste Que te preocupaste En el fondo Vos me querés María Marta Tenemos que casarnos No Gervasio No Yo te quiero Pero no podemos casarnos No te das cuenta Cómo nos mira la gente Somos muy distintos Nuestro está mal visto Gervasio Está muy mal visto Hoy muchas cosas en la vida Está mal visto Se rechaza Se reprime Y se tiende a señalar Está mal visto Comer con la boca abierta Está mal visto Ir al baño Y la puerta No cerrar Está mal visto Andar de gorro Y de resorte Está mal visto Tener ratas Fumar Por rollo Está mal visto Tener un hijo A los veinte Está mal visto No tenerlo Con cuarenta años De edad Está mal visto Y la McDonald's Quiere mutirse Grasas trans Pero el ser vegetariano Está mal visto Y no da Yo le inculco A mi señora Que compartir Está bien visto Por inculcar Porque querés Con tu cuñada Hacer un trío Está mal visto Ser del campo Y no vivir En la ciudad Está mal visto Ser del campo El que jugaba Nacional Mal visto Está mal visto Todo está mal visto Mal visto Mal visto Está mal visto Todo está mal visto Mal visto Si tatuajes usas Mal visto Si no tenés celular Mal visto Si bronceado Estás mal visto Si el lobón Dicantas Mal visto Murga tradicional Mal visto Cumple este área Estanda Mal visto Recitado final Mal visto Mal visto Mal visto Mal visto Mal visto Pero María Marta Eso no tiene que importar No importa lo que diga la gente No importa María Marta Lo más importante Es lo que sentimos nosotros María Marta Tenemos que casarnos Si Gervasio Yo te entiendo Pero no Ya lo decidí Ya lo tengo decidido No quiero nada contigo Pero por favor María Marta Me tenés que dar el sí Alguna vez en tu vida No, nunca te lo voy a dar Es un no rotundo No, no No te quiero escuchar más Ay María Marta Por las buenas Por las malas Te voy a enamorar Nunca quise llegar a esto No, no quiero más Muchas gracias Peladito Insoportable María Marta María Marta Te voy a enamorar No, no Me tenés harta Sarta ¿Quién hizo esta utilería? María Marta Y así culmina nuestra historia Mezcla de murciélagos y rosas De sabanas blancas y rituales Mezcla de cotuño con biladen Mezcla de dragones y de ponis De maril y manson y agapornis Mezcla de agua dulce y agua helada Mezcla de negro chenga y zayra naran Disculpen si le incomodó Así culminó nuestra historia de amor Una vez Fui a pedir trabajo a Cuxa Y alguien me dijo Que llegado el momento Tenía que elegir Entre ser chofer Y ser guarda Y ahí me di cuenta Y lo que me resultó raro Es que para mí El chofer y el guarda Son la misma cosa Por eso decidimos Decidí No, pará Decidí yo Ser chofer cobrador Esta retirada canción final Habla un poco de eso Un poco de lo otro Y de los darks Vivo y lucho Lo día a día Por soportar La implacable realidad De no ser lo que esperas De no ser igual Que a transformar Mutar Busco, tragredir, desordenar Tu realidad Aunque no pueda más Me verás Batallando en tebre Al caminar Comienzo a tamañar Yo pienso al intentar Llegará Llegará al final La oscura noche Su inmensidad Refleja sombra Sobre la ciudad Historia que contar Por cerrar En este mundo transitará Gritante Gritante a su realidad Pasajero de este vagón Que avanza sin comprensión A un lugar Con el corazón Con el corazón No encuentra Refugio Ni amparo Que pueda Saciar Su dolor Será Desecho de la ciudad Se girar En gloria de la sociedad Miradas en albecidad Envite contra su moral y cruza la ciudad reguardando su verdad, pero el peso de la vida vencerá. El ritual comenzó, se despide del mundo, se irá una herida mortal. La leyenda de un nuevo ritual nacerá. Tratemos de cambiar un mundo en el cual aficial que dirá. Con poca la presión, la inerte obligación de ser lo que serás. Podemos intentar buscar más allá de lo trivial y así lograr poder crear. Una ciudad, un mundo nuevo de rayas de claridad, donde no existe angustia ni éntima social, donde todos los sueños se vuelven virtudes. Descubrirás que todos los caminos conducen a un mar, del sueño que olvidado quieren despertar, resurgen de ceniza para regresar. Ya verás, se iluminará la ciudad, surge un canto sagrado, derrojando la sombra de nuevo volverá. Salto disparaste, ya se va, ya se lujería el andar, otra noche fuera llegando el final, el cielo brillará, brillará. Se iluminará la ciudad, surge un canto sagrado, derrojando la sombra de nuevo volverá. Salto disparaste, ya se va, ya se lujería el andar, otra noche ocorra llegando el final, el cielo brillará. Una ciudad, un mundo nuevo de radiante claridad, donde no existe angustia ni éntima social, Nos estamos yendo por el día de hoy, les recuerdo, si ustedes quieren repasar cualquiera de las actuaciones, tienen que entrar en www.tnu.com.uy y allí las van a estar encontrando. Si quieren estar en contacto con nosotros, hay un correo electrónico que es saludcarnaval.tnu.com.uy Nos encontramos mañana a partir de las 0.30 horas entonces, chau chau. Y despierto nos hace soñar, salud carnaval, gracias por las carcajadas y por las almas pintadas, gracias por maravillar, salud carnaval. Gracias por ver el video.